¡Muchas gracias! Buenas tardes, en primer lugar, los tres concejales, concejalas, ciudadano presidenta, ciudadano contralor, ciudadano síndico, corporador municipal, UHC presente, compatriotas presentes, viaturamos todos. En primer lugar, voy a comenzar diciendo o aclarando nuestra condición de revolucionarios comprometidos con el legado del comandante Chávez y con los postulados políticos, ideológicos y de responsabilidad que en este país sirven de apoyo y base fundamental para la lucha por la instauración del socialismo al cual estamos buscando. Esto lo digo para aclarar ciertos rumores que han provenido lamentablemente del seno de nuestra organización política y que en su debido momento serán aclaradas y que le hacen mucho daño a lo que es la unidad tantas veces programada por nuestro presidente Chávez. Quiero también aclarar que este movimiento por defensa del ambiente está constituido por villacoranos y villacoranas sin ninguna filiación política, así como sin distintos decredos, ni de diversidad sexual, o sea que es un movimiento totalmente holístico en defensa de nuestro derecho al ambiente, de nuestro derecho a la salud y en este sentido es necesario que nosotros vinimos a esta Cámara o a este ilustre cuerpo de inicio a hacer algunas consideraciones al respecto. Inicialmente estaba planteado la necesidad de este derecho de palabra para ilustrar a los ciudadanos concejales y concejadas respecto al problema, pero dada la circunstancia que ha sido compuesta en dos oportunidades y que ha transcurrido cierto tiempo, desde el momento que debía ejercerse de este derecho de palabra, han ocurrido algunos sucesos, entonces y también debido a que el día 21 de mayo en una reunión donde estuvieron los consejales, la concejala de Edith González, la concejala de Natacha Alvarado y el concejala de Marado Juan Ruiz, donde le entregamos una carpeta contentiva del dossier histórico, de la documentación histórica de esta luz, y donde el concejala de Juan Ruiz se comprometió a darle a todos ustedes una copia de esa carpeta, por lo tanto nosotros consideramos que eso ocurrió y que ustedes deben estar debidamente informados. Quiero comenzar, ya entrando de lleno al tema del relleno, haciendo también otra observación muy delicada. No puede ser posible que funcionarios del gobierno municipal, de manera responsable, nos tilden a través de un medio de comunicación. Hay una responsabilidad de por medio a la cual estamos sujetos todos y todas en este municipio en la lucha por el relleno. Y que debemos entender que la lucha contra el relleno no es una lucha per se contra el relleno, es una lucha por la vida, es una lucha por la salud, y es una lucha por el sitio donde está ubicado ese relleno sanitario. Hay toda una demostración histórica fehaciente y concreta desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista sociológico, que ese relleno no puede estar ubicado en ese lugar. Lamentablemente, ese relleno sanitario aún está y amenaza, o nos amenaza con poderlo funcionar, aunque ya de hecho está funcionando, así lo nieguen algunos personajes, como ahora como un relleno, no como un relleno, sino ahora como un vertedero, cosa que agrada la situación. Cuando hablamos del histórico, cuando hablamos del histórico de este problema, tenemos que comenzar diciendo que una vez que el relleno salió de la pavola, donde también irresponsablemente a las mismas personas que lo trajeron para acá, trataron de imponerlo allá en unas tierras agrícolas, aburrón, tenemos que hablar que cuando se trajo a la vía de cura, comenzó el problema, y comenzó con la autorización de la ocupación del territorio pasando por encima del derecho legal de todos los villacoranos y las villacoranas a ser consultados previamente, y aún la presentación de un estudio de evaluación de impacto ambiental, sin embargo, para el momento en que sigue siendo el mismo, ya que la hacienda puede abandonar una de las condiciones sociales, legales, técnicas, para la construcción de un relleno sanitario, solamente avanzando el estudio de impacto ambiental y violando las leyes, lograron ese objetivo. Eso es algo que es perfectamente demostrado, por lo tanto, nosotros instamos a que sean tomados en cuenta, porque estos recaudos que nosotros manejamos, y estos recaudos que nosotros tenemos y que nos están sirviendo de apoyo para la lucha, no son traídos por los peros, ni nos los trajo las ayonas, ni nos los trajo ni hubo aparecido ningún fantasma, porque en pleno siglo XXI, me parece una incómoda estar hablando de fantasmas y desaparecidos, cuando se trata de calificar un problema tan serio y de vida o muerte como es ese relleno sanitario, plagado de vicios y plagado de corrupción, plagado de todo índole de asuntos extraños, que ha llevado al extremo de tratar de enfrentar pueblo contra pueblo de una manera irresponsable. No puede ser posible que, desde la perspectiva de lo que es la responsabilidad administrativa y penal, en el ejercicio de los poderes públicos, se asuma una problemática tan grave como esta, de una manera tan displicente. Nosotros invitamos a reconsiderar este asunto y a que se ubiquen con nosotros a analizar la problemática. Nosotros también invitamos al señor alcalde, invitamos a este ilustre cuerpo de edilicio para que entre todos le busquemos la solución al problema y entre todos hagamos valer el acto de justicia detrás del cual andamos todos. Esto no es un capricho, esto no es un problema político, esto no es un problema personal, esto es un problema colectivo, es un problema histórico. Estamos parados actualmente en una coyuntura histórica determinante. Estamos en una coyuntura histórica donde nuestros nombres van a ser escritos con letras de oro o con letras negras de acuerdo a la posición que nosotros asumamos. Porque lo mal es que el proyecto sanitario acarrea y acarreará a futuro sobre nuestra población y que no son solamente leyendo de técnico geológico de contaminación de agua, de mantos friáticos ni nada de eso, sino que es de salud también. Y que está perfectamente demostrado científicamente por Greenpeace International, un competio donde aparecen los resultados de todos los análisis y pruebas que se han hecho científicamente a nivel global sobre el funcionamiento de los rellenos sanitarios en el mundo. En todo, absolutamente en todo, las consecuencias son mortales, son nefastas para la salud, proliferación de cáncer, niños con malformación genética, problemas de aprendizaje y contaminación de todo el mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. No podemos venir alegremente a decir o a dejar pasar por alto en el ámbito del tiempo o el laxo que vuelve una gestión un problema y dejarle a la otra generación el problema. Porque el artículo 127 de nuestra Constitución es claro y conciso. Nos obliga, nos obliga a los ciudadanos y obliga al poder público a asumir lo condescente, primero para defender el planeta, segundo para defendernos también, tercero para defendernos nosotros y a nuestra generación estructural. De manera que es un problema integral, un problema de todos y no un problema político, no es un problema de salud, solamente, sino que es un problema en el contexto general muy grave y de esa manera tenemos que considerarlo. Hay otra cosa que debemos aclarar y es la siguiente. Se anda diciendo... Señor Félix Herrera, le quedan cinco minutos. Gracias. Vamos a ver si asimilamos la enseñanza de nuestro comandante que una vez en menos de un minuto se perpetúa en la historia. Y ahora el pueblo dispusiera de más de diez minutos a la hora de acusar esta tribuna. Y exhorto a la Cámara, exhorto a Puerto Dicil, a les ayudar para que modifiquen el reglamento y el trabajo de debate para que le den al pueblo el tiempo que sea necesario para acusar esta tribuna es de nosotros. Hay otra falacia que se trata de imponer por ahí y es que este es un proyecto de la revolución. Señores, por favor. Si se hace una investigación histórica y creo que se hizo alusión a ella en un programa que se hizo en Lunes 8 donde se habló de la perspectiva histórica y llegaron al momento de cuando Bolívar ayudaba a la gente para libertarios. Y que dice que el 5 de enero de 1999 fue publicado en la Gaceta Judicial de Venezuela el decreto número 36.614 en la Gaceta 36.614 el decreto 31.17 de fecha 16.12 del 98 del presidente Rafael Caldera cuyo contenido estaba referido a la modificación del plan de ordenamiento de la Gaceta y el plan de ordenamiento de la Gaceta y el uso de la vida crítica de la vida y el tratamiento de la cual que hablaba de Valencia bueno, esa es la región sanitaria. De manera que cuando Chávez está llegando al poder cuando la revolución está llegando al poder a Venezuela el presidente el presidente le está dejando a la revolución le está dejando el presidente Chávez un nefasto proyecto que fue traído de manera subrecticia de Canadá por ser desechado por las autoridades sanitarias de Canadá por ser un proyecto de tecnología obsoleta en Canadá y entonces como Venezuela y los países pobres de la época estaban obligados a recibir todas las cosas que por allá desechaban acá en Canadá lo recibimos por intermedio de algunos diputados regionales de la época pero es mentira que esto sea un proyecto de la revolución lo que sí es lamentable es que este proyecto tenga más auge en la revolución que cuando fue traído originalmente es lamentable que en un gobierno de un camarada en este caso de Tarrey L. Salvi se defienda con tanto énfasis un proyecto que el presidente Chávez tuvo bien clarito de su efecto nocivo y de su inconveniencia para su puesta en funcionamiento nosotros lo tratamos contactamos al presidente al comandante en muchas oportunidades y estamos completamente seguros que a distancia de él ese relleno no se podía abrir y con aspecto no estaba abierto lamentablemente llegó al entorno gerencial de nuestro camarada Darrell Eversani un ciudadano del nombre de Agua Castillo que para el año 2001 y hay una declaración de prensa donde él declara como supervisor de la empresa Batra Sintet empresa que ejecutó la del proyecto y que hoy en día ese señor es el secretario sectorial ambiental del estado de Agua es lamentable nosotros suponemos que damos el beneficio de la duda al ciudadano gobernador al camarada gobernador por tener alguna persona que fue toda la vida nuestro adversario respecto de lo que él hizo interés sobre el relleno sanitario bueno algunos se preguntarán ¿qué pasaría si ese relleno lo ponemos a funcionar o triunfa la tesis que defiende el funcionamiento del relleno que hoy en día no es un relleno sino un volumen reterero en revolución imagínense ustedes el costo moral el costo ético que tendría la fuerte funcionamiento de ese relleno sanitario que es un monumento a la corrupción de la cuarta república en plena revolución sería un adevante ya para terminar y ir terminando quiero hacer también alusión muy brevemente a un informe que fue emitido por el ministerio del poder popular para la administración eléctrica de fecha 14 de agosto del 2014 y que está dirigida específicamente oigan bien que está dirigida a los señores VCH barroquia villa de cura y consejo comunal y está firmado por la oficina del ciudadano ministro jesse chacón si esta informe viene dirigido a la UCH significa que este problema está siendo tratado con mucha seriedad en las esferas altas del gobierno ¿por qué jesse chacón o el ministerio de la energía eléctrica emite este informe? porque desde el comienzo desde el año 1990 que venía preocupando por este problema porque el relleno sanitario no solamente pone en peligro nuestra salud la contaminación de nuestro manto freático sino que también pone en peligro de funcionamiento a la subestación Lorqueta que es una de las ocho estaciones vitales para el funcionamiento y la distribución eléctrica de nuestro país y todos sabemos que la distribución de energía eléctrica está conceptuada dentro de lo que es el ámbito de la seguridad y defensa del país ¿saben lo que pasó? el 3 de septiembre del año pasado cuando se salió eléctrico se le había pagado que se determinó luego que era por efecto de los aburros bueno una vez aclarado todos estos conceptos quiero terminar instando a esta a este lústria de cuerpo delicio a que se producen públicamente sobre el problema a que se ordene o tome la determinación de hacer una inspección lo más pronto posible acompañar haciéndose acompañar de nosotros los que estamos al frente del problema y de toda la colectividad de todos los compatriotas que puedan y quieran y manifiesten la necesidad de hacerlo en el ejercicio de la Contraloría Social que es un derecho constitucional para todos disfrutar y en tercer lugar instamos a que se convoque lo más pronto posible un debate colectivo donde se trata el problema de manera pública una sesión abierta un cabildo abierto desde cuando no se hace un cabildo abierto acá en Villalcura desde cuando las comunidades no tienen oportunidad de expresar directamente con sus concejales con sus alcaldes o con los funcionarios que les competan la resolución de los problemas de una manera directa yo perdí la capacidad de la memoria en ese momento no recuerdo pero podemos recuperarla de manera que si vamos a socializar el problema y lo vamos a institucionalizar para buscarle una salida porque el problema es del pueblo Villacurano el problema no es de un partido el problema no es de un grupo de personas preocupadas o manipuladoras el problema es un problema institucional histórico que tenemos que hacerle frente con la responsabilidad que estamos ejerciendo en este momento en el ejercicio de nuestra soberanía popular y que nosotros la ejercemos a través de ustedes la constitución es muy clara cuando determina que la soberanía popular se ejerce a través de las personas que son electas por el voto popular que nosotros votamos por ustedes para que ustedes nos oigan para que no solamente que nos oigan sino que nos den respuesta entonces en ese sentido necesitamos a que se haga lo más pronto posible un cabildo abierto tres proposiciones tengo en el aire tenemos planteadas una inspección inmediata con la comisión de ambiente a la cabeza que ya tiene adelantado un buen trabajo y de la cual damos fe de la eficacia y responsabilidad que han venido asumiendo este trabajo segundo que se haga una un pronunciamiento de la cámara no de la cámara no se acostumbró a decir la cámara del cuerpo de vicio del consejo municipal y tercero que se haga lo más pronto posible un cabildo abierto de esta manera yo creo que estaríamos contribuyendo a deslastrar este problema de una cantidad de vicios y una cantidad de malas interpretaciones que hemos que han venido ocurriendo y sucediendo alrededor del problema del relleno sanitario o mal llamado relleno sanitario sino que es el vertedero de la muerte ahora bueno gracias por su atención y espero que esta exposición haya sido de utilidad para ustedes y de el agrado de los compatriotas acá de Cine buenas tardes gracias gracias